Mis primeras oraciones para dormir para niños Un e-book por A Twin Sisters escrito por Kim Mitchell Thompson y Karen Mitchell-Hildebrand Mis primeras oraciones para dormir para niños Ahora me acuesto a dormir, rezo Querido Señor, mi alma conserves Manténme a salvo durante toda la noche Y despiértame con la luz de la mañana Jesús, bendíceme todos los días Ayúdame a amarte Yo rezo, así como vivo durante mi vida Enséñame a seguirte Gracias, Dios El día ha terminado Gracias, pues me divertí mucho Corriendo, saltando Como me gusta jugar Gracias por mantenerme a salvo hoy Dame, querido Señor, un descanso tranquilo Confío en ti, que me conoces mejor Y gracias por mi familia y sobre todo por amarme Junto las manos y cierro mis ojos Cuida de mí hasta que me levante Buenas noches, querido Dios Te amo tanto Eres mi salvador Esto lo sé Cuando duermo Manténme cerca de mí Manténme a salvo Y cerca de ti A pesar de la lluvia Y truenos A los que les tengo miedo Mis oraciones Susurradas Sé que las escucharás Bendice a mi familia Te lo pido, Dios Ayúdanos a amarte cada día más Enséñame a escuchar y a preocupar Ayúdame, por favor, a aprender a compartir Ayúdame a perdonar a otros como tú me perdonas A veces no escucho o hago lo correcto Eres amable y paciente Y estás lleno de amor Sé que escuchas mis oraciones desde arriba Gracias por las estrellas del cielo Gracias por tu tierno amor Gracias por el profundo mar azul Gracias, Dios, por todo Gracias porque la Biblia es verdad La guía perfecta para seguirte Ayúdame a querer saber algo más Mi amigo y señor a quien adoro He tenido un bocadillo Mi baño está hecho He jugado afuera y me divertí un montón Gracias por mi suave y caliente cama Y un lugar especial donde acuesto la cabeza Con mis pijamas puestas estoy bien arropado Con un montón de besos digo Buenas noches Una oración de acción de gracias Humildemente digo En el nombre de Jesús, tu Hijo Yo oro Gracias por ver el video